Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el super comediante Chespirito. Con Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Valdés como Don Ramón. Florinda Mesa como Doña Florinda. Rubén Aguirre como el profesor Jirafales. Edgar Vivar como Ñono. Y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Dirección, Enrique Segoviano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!